Bueno, vamos a saludar en Venezuela a Rocío Sanmiguel, que está en línea, es la Presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Para hablar un poco de la situación actual de Venezuela y de las últimas novedades que se han generado precisamente. Rocío, un cariño grande, ¿cómo le va? Desde Argentina, Mariano le saluda, ¿cómo anda? Un saludo, Mariano. Siguiendo esta situación tan complicada en Venezuela, que parece agravarse día a día, sin lugar a duda. Bueno, ¿cómo está todo actualmente? Cuéntenos, teniendo en cuenta un poco las últimas novedades que se han registrado. Hay una situación muy grave y es el aumento día a día de personas asesinadas por protestar en Venezuela. Debemos recordar que Venezuela asiste ya a 47 días de protesta en el que han fallecido ya 42, 43 personas en el marco de las mismas. También nos encontramos en la circunstancia de que, por séptima vez, el presidente Maduro prorroga el estado de excepción en Venezuela, violando la Constitución, violando la propia ley de estado de excepción y convirtiendo la excepcionalidad en una constante. El despliegue de fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana en las siete principales ciudades del país es constante y el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes se ha convertido en la norma en Venezuela. Estamos hablando que, bueno, el estado de inseguridad se sigue agudizando, se sigue profundizando, Rocío, de alguna forma, de alguna manera, para denominarlo, ¿no? Sí, cualquiera diría el estado de inseguridad. Ya los venezolanos asistimos a un cuadro normal de inseguridad en Ciudadana, es decir, la data que puede ocurrir diariamente en Venezuela de personas fallecidas producto de la inseguridad puede alcanzar a 24 personas fallecidas diariamente. De lo que le estoy hablando es de la represión desde el estado, de lo que algunos hemos calificado incluso terrorismo de estado, que criminaliza la protesta, la protesta social, la protesta por el ejercicio de los derechos políticos, la protesta condenando inclusive lo que ha sido la ruptura del orden constitucional, cuando en Venezuela, hace ya más de un mes y medio, el Tribunal Supremo de Justicia disolvió o desconoció las labores del Parlamento venezolano. Es decir, estamos hablando de dos vías de violencia, la violencia cotidiana de inseguridad ciudadana y también la violencia política contra la oposición venezolana. A ver, ¿hay alerta también de uso de grupos paramilitares en protestas? Esto es un tema candente por hoy también, ¿no? En su país, lamentablemente. Sí, ciertamente el uso de los llamados colectivos armados ha sido una práctica que se ha venido consolidando en el tiempo. Irrumpieron en Venezuela desde el año 2000, 2002, tuvieron un deceso de su utilización, pero lo más grave es que han podido demostrarse patrones de conducta en los cuales estos colectivos armados, grupos paramilitares, actúan continuamente con cuerpos de seguridad de trabajo e incluso con temas de la violencia cotidiana. Esto plantea, sin duda, una situación muy grave en los términos de la responsabilidad internacional por violación de derechos humanos en Venezuela. Realmente es muy preocupante, ¿no? La situación y, bueno, el día a día en el cual se vive permanentemente. Rocío. Sí, además, es una situación frente a la cual no hay anclajes de poderse solventar por la parte de una negociación política, por la parte de una violencia, promoviendo una constituyente, una constituyente que, según ha expresado el propio presidente de la República, no va a ser elegida por el pueblo, sus constituyentes, no va a ser ni siquiera aprobado el texto constitucional que de allí surja por el pueblo, con lo cual, creciera que Maduro acelera aún más el quiebre de la constitución, de los estados mínimos garantías del Estado de Derecho en Venezuela. Y antes que buscar un clima de diálogo, pareciera, se está propiciando permanentemente la convulsión política, la convulsión social en el país, aunado a una muy profunda crisis económica que está abriendo todo un compás de enormes necesidades. Se habla de crisis humanitaria en puerta para los venezolanos más pobres. Ha habido problemas y hay inconvenientes también, esta es una de las últimas preguntas que le queremos hacer, con el tema de los pasaportes, teniendo en cuenta que se reportan de alguna manera como perdidos, la gente no puede salir del país, ¿es real esto? Ha habido durante mucho tiempo un problema con los pasaportes en su emisión. Había personas que tardaban incluso siete meses, ocho meses en conseguir un pasaporte. Esto afortunadamente se solventó este año por parte del órgano emisor de pasaportes en Venezuela. Sin embargo, Mariano, el día de hoy ha ocurrido un hecho muy grave contra un importante periodista venezolano, César Miguel Rondón, y su familia, a quienes saliendo esta mañana del país, la agenda periodística en el exterior, fue retenido su pasaporte. Esto en el marco de una emisión del presidente de la República el día de ayer en la noche, advirtiendo que por sus palabras el periodista César Miguel Rondón debería estar preso. Es decir, ha sido visto esto que ha ocurrido el día de hoy como una clara represalia, no solamente contra un importante periodista en Venezuela, sino también como una clara represalia a la libertad de expresión, al derecho a informar que desde los sectores periodísticos se trata de hacer en Venezuela respecto a la realidad de lo que viene ocurriendo en el país. Rocío, le agradezco, le dejo un cariño grande desde Argentina, muy amable. Un fuerte abrazo, Mariano. Gracias, hasta luego, hasta luego, muchas gracias. Saludos. Rocío Sanmiguel, ahí la escuchábamos en los micrófonos de la radio, quien es presidente del Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional en Venezuela.